A este santo nombre, templo de pavor, el viejoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavor, el viejoísmo que otra vez triunfó. El viejoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo.